Todavía no hay nadie conectado. No importa. Ah, está bien. ¿Y hay? Yo estoy conectada. Te voy a aparecer ahí. Ya. ¡Yay, boy! Hola, hola. Bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos. Mi primera vez en este grupo. Alguien que me pudiera mandar un mensaje nada más para ver si los puedo estar viendo. Saber si se escucha bien. No puedo ver mensajes. ¿Alguien que me pueda mandar algún mensajito, chicas? Ya están en las colas. No puedo verlos yo, Filip. Ok. Nada de nada puedo ver. Sí, ya se están contratando porque están saludando. Sí, claro. A ver la radio. Espérenme tantito nada más para... Ahora sí. Ay, perdón, perdón, perdón. Y Beliz. Hola, bienvenida. Qué gusto conocerte. Cindy. Hola. Ah, Cindy es de casa. Hola, Paola. Bienvenida, Paola. Y Beliz. Hola, Delia. Hola, ¿qué gusto verlas también por este grupo? Bueno, es mi primera vez en este grupo. Mi nombre es Moni Zamora. ¿Se escucha mucho la música? Vamos a bajar un poquito. Mi nombre es Moni Zamora y me gusta hacer tutoriales meramente en español. También lo podemos hablar en inglés, pero realmente lo vamos a utilizar para... Preferiblemente en español para cualquier duda, cualquier comentario, lo que yo les pueda ayudar. Lo poco que yo sé y lo mucho que ustedes saben, podamos hacer grandes cosas. Entonces, ahorita tengo que hacer un Tumblr de micas con glitter. Y pues vamos a ver, acompáñenme a ver si nos sale como lo pidió el cliente. ¿Cómo ven? Déjame ver los demás mensajes. Aquí está. Muy bien. En este caso voy a utilizar... Vamos a utilizar epoxi, ¿ok? Hola, Jenny. Hola, Luis. Luis Francesca o Francesca. Es Francesca, ¿verdad? Ya me acordé. Gracias, gracias por la bienvenida. A mí también. Me da gusto verme por acá. Vamos a ver cómo... ¿Qué podemos hacer por este lado? Yo he aprendido mucho a ver tutoriales de este grupo, ¿eh? Nunca había hecho uno aquí, pero hago en otro grupo, pero pues ahora vamos a aventurarnos. Ok, vamos a trabajar con micas, ¿ok? Este... Vamos a trabajar con micas y glitters, ¿ok? En este caso el cliente, la clienta nos está pidiendo una gama de colores rosados, rosas de todos los tonos. Lleva un poquito de agua y es un poco de dorado. Esos dos van en glitters, el resto va en micas, ¿ok? Entonces, vamos a intentar... Este... Vamos a intentar entrelazar las dos cosas, ¿ok? Entonces, empecemos. Voy a preparar... Déjenme pongo mi tapete porque luego ando con el epoxi de todo lo que da. Muy bien. Entonces, vamos a empezar por... Estos que están tan largos, tengo que hacer un brazo más largo, se me ha olvidado. Vamos a comenzar por poner... No, voy a hacer 30. 30 ml, ¿ok? Me va a sobrar, pero no me importa. Prefiero que me sobre y no que me falte. Muy bien. Cualquier pregunta que tengan a la par, vamos viéndola, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Vamos a agarrar nuestra espatulita. Mucho más sencilla con esta, chicas. No genera burbujitas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a mezclar despacito para no generar burbujas. O bueno, la menor cantidad de burbujas que podamos generar, mejor dicho. ¿Alguna vez han trabajado con micas? Cuénteme a alguien si ya trabajaron con micas. ¿Cuál ha sido su experiencia con las micas? Y está, pon un punto en el comentario, por favor. Un punto en el comentario, nada más. Siento que no, no me salen. ¿Cuál fue el último comentario? Muy bien, ya está listo mi epoxy. Le despego de las paredes, chicas. Acuérdense, para las que son nuevas, las paredes son sumamente importantes para no tener problemas después, ¿ok? Ya está, muy bien. Yo inmediatamente lo que hago es, con mi alcohol. Bueno, las que ya me conocen ya saben que explico todo. Sorry. Pero con mi alcohol, inmediatamente limpio mi palito este de acero para que quede listo para la siguiente, ¿ok? Muy bien. Voy a empezar aplicando. Hola, Lázara. Eso, Lázara, aquí nos vemos temprano. No, Brenda, no uso mi epoxy. No huele, no huele. ¿Por qué? No sé. Y soy bien especial con los olores, pero mi epoxy no huele. Sé que no uso, porque estoy en cámara, porque es complicadito, ¿ah? Pero cuando no, sí, hay que protegerse, ¿ok? Voy a poner una capa ligera, ¿sí? No tan ligera como cuando aplicamos glitter. Ligera que no chorre, nada más. Que no pase de más, ¿ok? Entonces, voy a aplicar mi capa. Yo en lo personal aplico de abajo para arriba, ¿ok? Para que no me pase que me quedo sin nada acá al frente. ¿Ok? Acá en la punta. Muy bien. Ahorita voy a corregir la parte de abajo y voy a agregar en, como dice mi amiga Susy, la española, en el culete. En la parte de abajo, en el bottom, aplico lo necesario, ¿ok? Si voy a andar sufriendo con esta punta, necesito hacer más. Ay, déjenme apagar el abanico. Ahí está. Ok. Se me mueve mucho este brazo. Tengo que hacer un brazo para los skinny. Bueno, es que estoy utilizando el otro. Para los de 30. Tengo que hacer el brazo. Muy bien. Retiro de mi guante todo el exceso que me queda. Ok. Y me lo quito. Ya ese ya. Ya. Hola, Magalín. Buenas tardes. Wow. Me lo estoy perdiendo. Estoy haciendo asignaciones con la nena. Y, Bon, como quiera, estoy casi segura que se queda grabado aquí. Y, como quiera, ahí está mi canal de YouTube. Lo paso para mi canal de YouTube. Siempre paso mis videos al canal de YouTube. Los que haga en donde haga. ¿Ok? Así es que no se preocupen por eso. Si gustan seguirme, suscribirse y con gusto pueden ver todas las aplicaciones. Moni, ¿me puedes traer portion cups de una onza, por favor? Gracias. Ok. Mis micas yo las tengo así. Ok. Ahí. Así las manejo. Bueno, así las... Así las vendemos. Entonces, me están pidiendo utilizar los rosas. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco tonos, seis tonos de rosas. Vamos a utilizar... Es rosa. Vamos a utilizar... Ah... Déjenme ver la imagen que me mandaron. Me la mandaron por acá. Ok. Vamos a utilizar tonos de rosas. Podemos utilizar cuatro. No necesitamos tantos. Gracias. Ok. Entonces, van a ser cuatro tonos de rosas. Un tono de blanco. Y luego lo que es el dorado y el aqua. Entonces, esta es la cantidad de epoxi que yo necesito. Uy, va a ser bastante. Muy bien. Voy a poner a reposar esto tantito. En la que hago mis mezclas. Las voy a poner así para que puedan ver. Ok. Muy bien. Voy a hacer las mezclas. Me va a faltar epoxi para los últimos dos. Lo cual no me afecta. Voy a hacer más para al final poner lo que son los glitters. Necesitas poner abajo para fijar la promoción. Ya me había dicho. Sí. Ahorita está en la pan. Muy bien. Muy bien. Entonces, voy a empezar a vaciar cantidades más o menos similares. Y ahorita voy a preparar más epoxi. Pero primero voy a ir avanzando con estos colores. Si me faltó bastante. Entonces, déjenme mejor lo hago ya. Para no quedarme corta. Vamos a prepararlo rapidito. Vamos a prepararlo. Muy bien. Muy bien. Ahí voy, chicas. Porque me quedé corta de epoxi y no quiero andar ahorita sufriendo la gota gorda. Vamos a poner ya todo lo que necesito. Y los otros dos. Ahí está. Muy bien. Déjenme limpio. Dame cuál es el último mensaje, por favor. No, no los estoy cargando. No se están cargando. María Canario, saludos. Hola María. Saludos. Ok. Vamos a ver. Entonces, voy a agregar la mica. la mitad es una naditita lo que se utiliza, naditita, entonces, voy a agregar un rosa, voy a agregar un rosa más fuerte que tengo aquí, voy a agregar este rosa claro, que tengo acá, como todos son rosas no me afecta y estoy usando la misma palita, pero ahorita que cambie de tono, tengo que cambiar de, ok, ya utilicé estos dos y este, ok, ahora voy a meter un rosa, podría meter un rosa, un poco más, me voy a esperar, voy a meter el blanco, agarro otra palita, voy a meter la mica blanca, tenemos una mica blanca que es media, media tornasoleada a rosa, entonces esto me va a servir, ok, a esa le voy a poner un poquito más, porque la quiero bien blanca, a lo mejor agrego un poquito de pintura de acrílico a esa, nada más a esa, ahora voy a meter el turquesa, dijimos que iba a ser cuál, este, quita, cuál va a ser tu turquesa, este, este, ok, voy a meter este turquesa, muy bien, y voy a meter el dorado, aquí está el dorado, son todos los colores que me está pidiendo el cliente, ok, y esto se va a poner bueno, 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 muy bien, igual, estas, antes de guardarlas, lo que hago es con alcohol, el alcohol yo lo manejo en spray, chicas, y el acetona también, y agua también, todo tengo en spray para no estar batallando, y esto ya con alcohol, ya están quedados limpios para volverlas a utilizar, muy bien, ahora, vamos a empezar a mezclar, a cada una le ponemos su palito, muy bien, vamos a empezar a mezclar, miren, ahí les va, miren los tonos que esto agarró, miren, ok, las micas, no, gracias, las micas, son muy, muy fáciles de usar, sí, cuando sabes ya hacer bien las combinaciones, pero, les quiero dar un consejo, si su mica, no hace hilo, si está chiclosa, es mucha mica, y muy poca, muy poco epoxi, entonces, hay que remediarlo, ok, ojo con eso, déjenme traigo la pintura de acrílico, como el blanco lo necesito, que sea un blanco fuerte, o sea, no que sea nada más macabado, voy a poner unas gotas, de pintura de acrílico blanca, ok, muy bien, miren, ahí está, no sé si alcanzan a apreciar el color de este nacarado, ahorita, ahorita van a, van a ver cómo queda, muy bien, seguimos con el aqua, el aqua no necesito tanto, porque son realmente toques, al aqua le vamos a agregar, tenemos glitter, aqua, ¿verdad chicas? si, no lo tengo aquí, y glitter dorado fino, si lo tengo aquí, ok, muy bien, ya está el rosa, aquí está este otro rosa, y, el dorado, sí, el dorado acá lo tengo, muy bien, chichichín, teniendo ya todo esto, ahora sí, vamos a comenzar, a hacer de las nuestras, ok, muy bien, vamos a empezar, voy a empezar aplicando, lo que son las líneas, voy a aplicar un poquito de calor, para que mi epoxi, corra, necesito que corra el epoxi, ok, que esté flojito, y no pegajoso, tenemos una promoción, de monita, que son los glitters, que manejamos, ahí está abajo, la promoción, por si alguien gusta, aprovecharla, la verdad, son glitters, muy padres, colores muy padres, gracias, ok, voy a utilizar, este agua, digo, turquesa, perdón, para, el, el que voy a, preparar, o sea, le voy a agregar, el, el, el glitter, al, color de la mica, entonces, lo que hace es, me cambia, la textura, ok, esto se ve, fenomenal, muy bien, entonces, fueron, literal, dos, y también voy a agregarle, al, dorado, le voy a agregar, dos cucharadas, del dorado, para que vean, los que estamos utilizando, ok, y vamos a agregar, al blanco, vamos a agregar, el iris, blanco, igual, le vamos a agregar, aparte de la mica, de la pintura acrílica, le vamos a, agregar, el iris, blanco, ok, ahí está, muy bien, entonces, vamos a empezar, por el rosa, vamos a empezar a aplicar, tonos de rosa, ok, como lo vamos a aplicar, en líneas, al rato va a correr, no me preocupa, ni me mortifica, ok, esto va a empezar a correr, me da pena, porque no puedo ver mensajes, este, hola Maribel, ok, este, ya pude ver, tengo que estar leando reset, al, o restart, al, al facebook, para que me deje ver mensajes, no sé por qué, pero bueno, aquí vamos, aquí estamos, entonces, vamos a ir agregando, acuérdense, siempre poner aquí, en la parte de abajo, si yo pongo un chorreadito, va a empezar a chorrear ahí, y eso es lo bueno, ok, dejo siempre un poquito, dejo un poquito, para, detalles, así le digo yo, para detalles, ok, entonces, igual, hago lo mismo, con la, este tono de rosa, es un rosa más fuerte, todo viene en el mismo paquete de micas, son 42 micas, en sus frascos, también las tenemos en la tienda de Etsy, y voy a agregar, en la parte de abajo, y guardo un poquito, y voy a empezar a agregar, el blanco, aunque mi fondo es blanco, yo quiero que, el blanco que estoy agregando, haga estragos, en la pintura, empiece a unir la pintura, ahorita van a ver, como las micas, se empiezan a unir, cuando, empiezo a aplicar, un poco de calor, esa es la página, que tenemos, para, lo que son los glitters, ok, ahora vamos a agregar, este color, es otro rosa, aunque ahorita, parezcan similares, a la hora de unirse, se van a empezar a, hacer los cambios, así es que, no se preocupen, todo esto cambia, cambia la posición, y cambia los tonos, no hay, problema por eso, ahí está, ok, ahora, antes de aplicar, me falta aplicar, obviamente, más blanco, dorado, y el turquesa, es turquesa, verdad, o el agua, es turquesa, antes de aplicarlos, voy a aplicar calor, ok, para empezar, a unirlos, acá, o el agua, o el agua, son los giros, y si no, vamos, Y, el agua, y si el agua, de alas nos ponemos, ahorita, va a ser este... de aquí hasta el... es el día de hoy porque es tu primer tutorial, ya mañana cambia al de Mayra ¿al de qué? al código de Mayra o sea, tienen que usar el código de Mayra porque es tu primer tutoring el 15 y mañana cambia solamente el 10% usando el código de Mayra ok muy bien muy bien, se dan cuenta cómo se empiezan a entrelazar las micas ok, entonces vamos a empezar a agregar un poquito, pero así que ese sí va a ser más poquito nada más en ciertos lugares vamos a aplicar el agua porque así lo pidió el cliente muy bien ay me acalto abajo vamos ahí está alguna pregunta hasta ahorita y voy a agregar el dorado encima también detalles que no 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 Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo van los colores, se van entrelazando? Entonces empiezo a ver donde hay mucho blanco que no es glitter, digo que no es mica, empiezo a agregar el resto de mis rosas, para que no se vea tanto el fondo de abajo. Trato de ya no poner aquí, el vaso tiende a bajar todo, entonces ahorita yo puse algo para nivelar un poquito más, porque mi intención es que no quiero que aquí se me acumulen tanto los colores, ¿de acuerdo? Estoy agregando el otro rosa. Muy bien. Medio que pesó de la nariz, qué horrible. Ahí está. Y vamos a aplicar este otro rosa que también tengo aquí. Vamos a saturar en sí, el diseño que ella nos dio es saturado de rosas. Los rosas son los que digamos que ganan. No quería tanto blanco, entonces estoy tratando de tapar, que como quiera ahorita al aplicar calor, se va a tapar todo. Vamos a aplicar un poquito de calor. Vamos a aplicar un poquito de calor. Vamos a aplicar un poquito de calor. Ahora, el diseño que nos dieron está un poco como haciendo, vaya no son líneas, entonces estoy moviendo para que no se vean líneas completamente circulares, sino que la pintura gire un poquito. Lo único que estoy haciendo es mover, mover un poco la pintura, ¿ok? Eso me va a provocar que tenga movimiento obviamente el diseño, ¿ok? Lo único que voy a aplicar territorialmente el diseño. Eso ya lo compassionamos. No tiene foto. Lo único que estéaient vivo, sino que realmente lo aprende, Muy bien, aplicamos un poquito de calor. Perfecto, Maribel, muchas gracias. Qué bueno que aprovechaste la promoción, Maribel. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es levantar mi termo. Lo voy a levantar para girarlo un poquito. Muy bien, para arriba, para abajo. Muy bien. ¿Qué buscas? Oh my God, se me cayó. Y todo lo arreglamos, ¿ok? Ya no más, por favor. Sí, 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 Luzo Maribel, te encargó unasnicas, unasnicas son de Maribel. Muy bien. Ahí quedó. A ver, vamos a ver, Maribel. Por favor, no olvides de mencionar cuándo estarás las micas en store. Sí. El sábado ya tenemos la respuesta, pero aparentemente... Ella ya tiene unas separadas. Ya tenemos las tuyas separadas, Maribel, ya sabes. Tantas promociones, uno se vuelve loca. Ya lo sé, Maribel. Ya lo sé. ¿Qué les parece? Necesito que nada más veas si es así como... Le falta un rosa fuerte. Un rosa fuerte. Aquí tengo para ponerlo. ¿Tienes ink, casa, piucha? Sí. Sí, se lo pongo con eso. Perfecto. A ver, ¿cuál quieres? Sí, ¿qué quieres? Es que así estaba, pero se mezcla. A ver, ¿cuál tono quieres? ¿Quieres este plum? No. ¡Uy! No, es que esto se pega. ¿Cuál quieres? No, 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 no pasa nada. Cualquiera de estos dos. Este es el mismo. Ah, bueno, pues este. ¿Cómo se llama? No alcanzo. A ver, pues esto es... Ok, voy a agregar un tono en mica, digo, en pintura de alcohol, para incrementar un tono que quieren bien fuerte y es el magenta. Vamos a agregarlo. Es de piñata. Vamos a ver. Pégate. Bueno, este es mi chart de alcoholes, chicas. Este chart lo pueden encontrar en el canal de YouTube para que ustedes puedan poner sus magenta. Aquí está. Para que puedan poner, vamos a agregar el magenta y lo vamos a hacer correr, ¿ok? A estas micas se les puede agregar sin problema pintura de alcohol o pintura acrílica, ¿ok? A los que han trabajado con micas, este, pues ya sabemos, a las que no, les estoy diciendo cómo les podemos usar. Muy bien. Vamos a agregar, aquí me falta y aquí me falta. Ok. Y ahora hay que volver a aplicar calor para que empiece a correr esas pinturas de alcohol. Cuidado con las... Sí me voy a matar. Con el set de fotografía, el de cámara. Ok. Ahorita empieza a moverse, no te preocupes. Muy bien. Al aplicar un poquito de calor, ahora las micas se van a empezar, miren, aquí se van a dar cuenta cómo empieza a hacer un efecto bien padre, bien diferente. ¿Sí? No importa que chorree, no estoy quemando la pintura y ya no le voy a dar para que no se haga un solo tono. Simplemente vamos a dejarla correr, pero se dan cuenta que ya empiezan a expandirse los colores, ¿ok? ¿Le agregamos algún otro tono, Rita? Le estoy preguntando. Mira, necesito que lo vean, ándaselo así, porque ya cambió de lo que le mandaste. Ahorita, mira, ya cambió. Permítame. Le podemos agregar blanco. Estamos hablando con la clienta. ¿Quiere que le agregamos más dorado? Más dorado. Muy bien. Pero ahora sí voy a meter el dorado en... ¿Es que es aquí, ¿verdad? Vamos a meterlo en piñata. ¿No puede ser cuando hay dulces? Sí, le ponemos dulces. Sí, piñata, ahora dulces. Ok, vamos a agregar pintura de alcohol dorada, ¿ok? La cliente está pidiendo que agreguemos. Igual, lo vamos a hacer de la misma manera para... Y ahorita voy a agregar un poco en sí de glitter dorado, pero solamente en ciertas partes, porque así está el diseño. Ok. Muy bien. 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 Gracias. Voy a aprovechar lo que me quedó aquí de dorado en micas con el glitter para ponérselo sobre el dorado que acabo de aplicar, para no desperdiciar simplemente, nada más para no perder el tono. Oye Maribel, te tocó la promoción del otro grupo y la promoción de este grupo, ¿verdad? Ya te vi. ¿Ok? Ok. Ok. Estos son los glitter, este es fino, es dorado fino de Mon Ita. Ahí abajo hay un código para el que quiera utilizarlo. Pregúntale a ver si así es que es increíble. A ver si así le gustó. Pásate aquí, con permiso. Se ve precioso. Pues le agregué lo que quiso, vamos a ver si... Si así... ¿Qué les parece? Pues ya terminamos. Ya terminamos. Le voy a dar un toquecito del color el aqua. Para agregar un poquito de glitter a ese aqua. Muchas gracias por conectarse chicas, por estar al pendiente de su servidora. Gracias, gracias. La primera vez que me conecto aquí con ustedes, este... Espero que sea el primero de muchos. Voy a hacer lo mismo que hice con lo del dorado. Voy a agregar el glitter solamente en la parte que agregue el aqua sobre el aqua. Mi aqua sobre... No, no, una mosca. Casi se pegó una mosca. No. Sí, ya sé, ya sé. No, no, no. Ah, pero es que ya pasó la mosca. Acá está retrasado el hilo. Acá está retrasado el hilo. Después, tenemos medio. Yo ahí tengo medio. ¿O no? Creo que no. ¿Ese qué es? ¿El de heladas? Este es fino. No, el fino acá lo tengo. Agarrá ese. ¿Ese es medio? No. Ah, los dos son finos. Es que este es dorado oro y este es dorado amarillo. Bueno, pues yo puse el dorado oro. A mí no me regañan. ¿Qué te falta? Nada. Que andas disminiendo. Muy bien. Voy a robar. ¿Vas a robar? A mí sí me regañan, ¿verdad? Pero no pica. Ah, no digo. Ah, bueno. Lo dicen muy fuerte, me van a venir a encontrar. Jajajaja. Aquí está. ¿Es el mismo? Sí. Pero es fino. Los dos son finos. ¿Qué necesitas? Un poquito más para que se note el dorado porque no se nota el brillo del dorado. Sí se va... No, ya se notó. ¿Ven a verlo? Ya se notó. O sea, déjame lo muevo. Lo voy a... Lo voy a pasar para abajo, para arriba. O sea, si ya lo ves... Sí se nota. Es que le agregué el glitter sobre el... El... ¿Cómo se llama? Sobre el tono. Lo mueves. Sí, se me mueve la cabeza. Es para poder bajar y mover. Mira, hacer que haga cambios. Ah... Eso es lo que quiero. Que haga cambios para un lado, cambios para el otro. Entonces... Lo mueves. Ahí está. Ya no le... Ya no le... Si quieres no le mandes hasta que, es que todavía falta que el calor lo una. Entonces, para. Estoy agregando el blanco que me sobró, chicas. Para no desperdiciar nada más. Y que termine de hacer su movimiento sobre los tonos que ya están. Siempre utilizo casi todas las pinturas, casi todas. Me sobró epoxi, pero pues ese ya no lo puedo usar aquí. Ahorita lo uso en otra cosa. Muy bien. Aplicamos un poco de calor. Un poquito de calor. ¿Saben qué? Quiero aplicar calor, pero con él en la mano. ¡Uy! Me estoy quemando. Muy bien. Vamos a jugar a esto. Para que se desmarquen los tonos. Vamos a. Que no sean en círculo, en línea. Quiero que cambie. Quiero que cambie. Lo voy a mover así. Ahí están. Muy bien. Parada para abajo. Ahí están. Y ahora para abajo, ¿no? No está a prevención. Ahí está. Y ahora para abajo, ¿no? Y ahora para abajo, ¿no? Ahí está. Y ahora para abajo. Muy bien. Y ahora para abajo, ¿no? Esto fue todo lo mascarado. Y ahora para abajo, ¿no? ¿Qué no te deja llena? Jenny. A ver. Ay. Hay dos voces aseguradas de ponerlo en el correcto. Yo me di cuenta que le estaba poniendo en el incorrecto. Ok. Voy a volver a intentar. Hay preguntas, chicas. No me quiere agarrar el código. Ah, ok. De descuento. Si ella está usando dos, nada más le va a borrar. Suelta vapor es por la reacción química y es muy tóxico para uno. Es bueno utilizar la mascarilla. Ok, Andrea. Tienes razón. Muy bien. Y está. ¿Quieres tomar la foto para enviársela? Para saber si le vamos a agregar algo más. Porque ya cambió totalmente. Todavía tengo epoxi para poder agregar un poco más. Hola, Ana. Con permiso. Es que ya no está en círculo. Ahora ya lo entrelazamos. ¿Alguien me dijo algo lleno? Echame. Eso que no me lo he dejado. Comunícate con ella. Muy bien. Pues bueno. Esto es todo por hoy. Bueno, por ahorita. Porque por hoy no. Todavía tenemos otro tutorial en el otro grupo. Por lo pronto, esto es todo por ahorita. Este ya quedó. Ya no hay nada más que hacerle. Este, muchas gracias por conectarse. Me tenía muy nervioso entrar a otro grupo más. Pero les doy gracias. Gracias por estar viéndome. Y este, agradezco de antemano todos sus comentarios. Gracias. Todos sirven. Este, espero volver pronto. Si Dios quiere, mañana volvemos a hacer alguna otra actividad. Muchas gracias. Cualquier cosa, solicitud de amistad, me pueden buscar en privado. Ahí está mi Facebook. Lo dejé enlazado en el título del tutorial. Este, tenemos, tenemos este canal de YouTube. Tenemos ahí todos los videos en español que hemos hecho. Todos los tutoriales. Ahí los pueden ir revisando. Literal, son los tutoriales que hemos hecho. No son videos editados todavía. Pronto lo van a hacer. Por lo pronto, ahí va. Son muchas técnicas las que hemos hecho. Y, pues, gracias. Gracias por todo. Cualquier cosa estoy para servirles. Mi nombre es Monisa Mora. Y nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias. Bye.